El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, hizo tres peticiones concretas en contra de la corrupción al organismo ejecutivo. Al presidente de la República, que antes de que deje el cargo, tiene la responsabilidad de asegurar la restitución efectiva de los recursos públicos que en el organismo ejecutivo no ingresaron o hayan sido y siguen siendo sustraídos de los fondos del Estado. Si el señor presidente deja su cargo hoy, dentro de un mes o dentro de dos meses, o el día 14 de enero, lo que deseamos es que los bienes sean restituidos. Al Ministerio Público. Que haga uso inmediato de la figura legal de enriquecimiento ilícito y de extinción de dominio sobre los bienes de cualquier funcionario, no importando su jerarquía. Esto abarca desde la Presidencia de la República y todos sus colaboradores. Al Tribunal Supremo Electoral. Nos interesa también saber de dónde vienen los fondos de campaña y que no vengan de hechos de corrupción y de narcotráfico. Nos interesa tener un sistema político que sea transparente y que obedezca a las legítimas pretensiones de los ciudadanos guatemaltecos. Entre otros temas, se refirieron al rescate de la institucionalidad del país. La institucionalidad de nuestra nación no depende de la permanencia del presidente en su cargo. Y los señalamientos de corrupción contra empresarios. Cualquier empresario que esté involucrado en hechos de corrupción es un delincuente y tiene que ser perseguido, capturado y juzgado por los tribunales de justicia de Guatemala. Telediario Información Actual.